Son las 2 de la mañana con 58 minutos y la tierra nuevamente empieza a temblar. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sistema integrado ECU-911 muestran la intensidad del sismo de 6.8 en la escala de Richter, registrado la madrugada este miércoles 18 de mayo. El fuerte movimiento telúrico provocó la caída de postes de luz eléctrica, dejando a oscuras y sin energía la ciudad de Esmeraldas. En estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad en Atacames muestran los alrededores del parque central y como los postes de luz y cables se mecen de un lado para el otro. Así se registró el fuerte movimiento telúrico en la refinería de Esmeraldas. Según el informe del Instituto Geofísico, el epicentro se reportó al sur de Muisne en Esmeraldas. Son más de 40 segundos que la tierra soportó el fuerte sismo. Las réplicas producto del terremoto del pasado 16 de abril que dejaron afectaciones en Esmeraldas y Manaví también se sintieron en la capital. Estas imágenes captadas por nuestras cámaras cerca de las 11 con 46 minutos muestran como quienes se encontraban en la sala de riesgos del ECU-911 empiezan a evacuar al sentir el nuevo movimiento telúrico. Asimismo, en la Asamblea Nacional, asambleístas, oficinistas, trabajadores, medios de prensa evacuaron las instalaciones, informó Adriana Rojas.